Datos del tiempo en esta jornada lluviosa para gran parte del departamento de Santa Cruz. Temperatura actual 22 grados, la mínima en la madrugada fue 21, hoy la máxima llegará hasta los 30 grados. Humedad relativa en el ambiente del 99%. Importante conocer que tenemos lluvias desde la madrugada y que en el pronóstico veremos a continuación como en el resto de la semana tendremos chubascos también, aunque van a ir disminuyendo la intensidad. Montero al norte 22 grados la temperatura actual, hoy la máxima llegará a los 33 con un cielo principalmente cubierto. Nos trasladamos en este momento por favor hasta Camiria al sur, pronóstico de lluvias también, 21 grados la temperatura actual, 19 fue la mínima, la máxima alcanzará los 28. A continuación les mostramos Valle Grande, 13 grados la temperatura actual, 12 teníamos en la madrugada, la máxima alcanzará los 20. Veamos qué sucede en este 21 de octubre, por favor en Roboré, 24 grados la temperatura actual, la mínima fue 22, la máxima alcanzará los 32 grados. Hemos tenido lluvias en distintas zonas, Capital Cruceña, parte de los Valles, parte del Chaco también, pero acompañado de temperaturas elevadas, 24 grados la temperatura actual, la mínima fue 23, la máxima será de 34. Continuamos con el pronóstico de los datos del tiempo, vemos ahora por favor qué pasa en Puerto Suárez, 24 grados la temperatura actual, esta tarde la máxima llegará a los 34. Miren por favor el siguiente cuadro para que veamos cómo tendremos algunos días más lluvios en Santa Cruz Capital. El jueves tendremos 21 grados en la madrugada, 34 por la tarde. Viernes podríamos tener nuevamente lluvias con 22 grados como mínima, 33 la máxima. Sábado al despertar 23, por la tarde 31 con chubascos. Domingo 23 grados en la madrugada, 33 por la tarde. Lunes la mínima 20, la máxima 27. Gracias amigos por acompañarnos, que tengan una excelente mañana. Recuerden salir con anticipación de casa por las lluvias que estamos viviendo ahora en la Capital Cruceña. Continuamos, esto es La Revista. ¡Gracias! ¡Gracias!